Un hombre de aparente condición de calle fue asesinado en el barrio 18 de febrero en el municipio de Bosconia, Cesar. El caso ocurrió la madrugada de hoy lunes. Se trata de Mario Duque, conocido como el abogado, el cual fue encontrado boca arriba en la carrera 23 con calle 27 sin signos vitales. La policía una vez fue avisada por la comunidad, llegó al sitio y dio inicio a las indagaciones y pudo constatar de que se trataba de un sujeto apodado el abogado, el cual había sido visto minutos antes por lugareños, pero de él no se supo más. Solo hasta que lo hallaron en dicha condición. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía tomaron el cuerpo y lo llevaron a Medicina Legal de Bayupar para la necropsia de rigor. Hay total hermetismo en el municipio de Bosconia, ya que hasta el momento no se sabe quién pudo haberle causado la muerte a este hombre, conocido en la población. Investigadores iniciaron los oficios para hallar con el responsable del hecho y agradecen a la ciudadanía que aporta información valiosa para judicializarlo. Les habla Johnny González Polanco, presidente de la CUSESAR. Hoy estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras del municipio de Bayupar a que nos acompañen en este gran proyecto político votando por el 2, verde, el compañero Horacio Pava Galván. Compañero que está luchando en favor de la clase trabajadora. Por eso no olvides votar por Horacio Pava, partido verde número 2. ¡Gracias! ¡Gracias!